Lectura espiritual para la fiesta de la presentación del Señor De las disertaciones de San Sofronio, Obispo Corramos todos al encuentro del Señor, los que con fe celebramos y veneramos su misterio. Vayamos todos con alma bien dispuesta. Nadie deje de participar en este encuentro, nadie deje de llevar su luz. Llevamos en nuestras manos sirios encendidos, ya para significar el resplandor divino de Aquel que viene a nosotros, el cual hace que todo resplandezca y expulsando las negras tinieblas lo ilumina todo con la abundancia de la luz eterna, ya sobre todo para manifestar el resplandor con que nuestras almas han de salir al encuentro de Cristo. En efecto, del mismo modo que la Virgen Madre de Dios tomó en sus brazos la luz verdadera y la comunicó a los que yacían en tinieblas, Así también nosotros, iluminados por Él y llevando en nuestras manos una luz visible para todos, apresurémonos a salir al encuentro de Aquel que es la luz verdadera. Sí, ciertamente, porque la luz ha venido al mundo para librarlo de las tinieblas en que estaba envuelto y llenarlo de resplandor, y nos ha visitado el sol que nace de lo alto, llenando de su luz a los que vivían en tinieblas. Esto es lo que nosotros queremos significar. Por esto avanzamos en procesión con Sirios en las manos, por esto acudimos llevando luces, queriendo representar la luz que ha brillado para nosotros, así como el futuro resplandor que, procedente de ella, ha de inundarnos. Por tanto, corramos todos a una, salgamos al encuentro de Dios. Ha llegado ya aquella luz verdadera que, viniendo a este mundo, ilumina a todo hombre. Dejemos, hermanos, que esta luz nos penetre y nos transforme. Ninguno de nosotros ponga obstáculos a esta luz y se resigne a permanecer en la noche. Al contrario, avancemos todos llenos de resplandor, todos juntos, iluminados, salgamos a su encuentro y, con el anciano Simeón, acojamos aquella luz clara y eterna. Imitemos la alegría de Simeón y, como él, cantemos un himno de acción de gracias al engendrador y padre de la luz que ha arrojado de nosotros las tinieblas y nos ha hecho partícipes de la luz verdadera. También nosotros, representados por Simeón, hemos visto la salvación de Dios que él ha presentado ante todos los pueblos y que ha manifestado para gloria de nosotros los que formamos el nuevo Israel. Y, así como Simeón, al ver a Cristo, quedó libre de las ataduras de la vida presente, así también nosotros hemos sido liberados del antiguo y tenebroso pecado. También nosotros, acogiendo en los brazos de nuestra fe a Cristo, que viene desde Belén hasta nosotros, nos hemos convertido de gentiles en pueblo de Dios. Cristo es, en efecto, la salvación de Dios Padre. Y hemos visto con nuestros ojos al Dios hecho hombre. Y, de este modo, habiendo visto la presencia de Dios y habiéndola aceptado, por decirlo así, en los brazos de nuestra mente, somos llamados el nuevo Israel. Esto es lo que vamos celebrando año tras año, porque no queremos olvidarlo. Gracias. 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 Gracias.